Perfecto Perfecto ¿Qué tal Maestro? Buenas tardes Ya listos todos Perfecto Maestro Le dejamos los micrófonos del aula Este espacio y pues bueno Recuerden compañeros preguntas y demás Al final, ¿verdad? O bueno, ya cuando el Maestro nos haga el favor Maestro, un gusto tenerlo aquí Y bueno, nos vemos siempre un ratito ¿Vale? Saludos Bueno, este El tema de las preguntas y respuestas Con confianza Me pueden estar haciendo preguntas en el En el chat Y este, y ahí mismo vamos Pues contestando, ¿no? Y si por ahí me quedo una pendiente Pues al final La contestamos Bueno Los que ya han asistido A las dos pláticas anteriores que he dado Si se fijan son temas cortitos Son temas cortitos Que no implica este Mucho Mucha complejidad Era en cuestión de material Sin embargo, sí Sí son temas que requieren De mucho análisis De mucho entendimiento Y más que nada Que en ocasiones Se contraponen las leyes Del derecho común Con las leyes fiscales, ¿no? Este, hoy por hoy Voy a dar el tema De la asociación de participación Es un tema muy chiquitito Espero, este, no irme tan rápido Son muy poquitas diapositivas Más que nada Aquí lo que yo quiero es Enfatizar, ¿no? En el tema jurídico Y el tema fiscal Y comentarles Más que nada En la práctica ¿Cómo se aplica? ¿No? ¿Cómo lo aplicamos? ¿A quién? En especial Aquí en Baja California Mexicana ¿Cómo le damos A la asociación De participación A la práctica Su uso, ¿no? Bueno Yo sé que ahorita Todo el mundo Está en la mente Con el tema La resolución miscelánea La versión anticipada Que en cuanto salió La resolución miscelánea El día 28 Del mes pasado A los cuantos días Ya salía Ya está una Circulando una versión Anticipada Y lo curioso es que Está circulando La versión anticipada Del anexo NOA Cuando todavía no está publicado ¿No? En el diario oficial El anexo NOA como tal Pero bueno También sé que ahorita Muchos están con el tema Del decreto fiscal De región fronteriza sur Nosotros que ya Tuvimos este decreto Desde el 2019 Aquí en el norte Pues ya tenemos más Más experiencia, ¿no? No quise dar ese tema Por cuestiones de que Es el tema Del auge Y ya pues Lo están viendo En diferentes foros, ¿no? Inclusive en este foro Por ahí Miren los spots Que también ya lo vieron Pero pues si alguien ahí Al final Y si nos queda tiempo Quiere preguntarme algo Con referencia A la región fronteriza Cómo nos fue aquí En el norte Y qué fue lo que hicimos En ciertas circunstancias Pues adelante ¿No? Pero por pronto Vamos a iniciar Con este tema La asociación En participación Esta es una Es una Figura jurídica Que la verdad A lo mejor Muy poco conocido Para las Para las personas Inclusive para algunos Contadores Pero muy utilizado Para los abogados Bastante Utilizado Le da un Un uso Muy recurrente Que Por lo regular Se utiliza mucho Cuando no quieres Que Que la persona Con la que tú quieres Hacer una alianza No quieres que sea Socio de tu sociedad Entonces Utilizas este tipo De figuras ¿No? Primeramente vamos a ver Que es Legalmente Una asociación En participación Y si me permiten Voy a citar textualmente Lo que dice El artículo 252 De la ley General de la sociedad De mercantiles Hay que recordar Que esta ley General de la sociedad De mercantiles Regula Regula Todo el tema De las sociedades Mercantiles Llámese Sociedad anónima Sociedad reposidad limitada Sociedad de nombre colectivo Sociedad de comanditas Simple Comandita por acciones Hace mención A las sociedades cooperativas Como unas sociedades mercantiles Sin embargo No las regula Las sociedades cooperativas Tienen su propia ley ¿No? Actualmente También regula Lo que es la sociedad De acciones simplificadas Algunas figuras jurídicas Como la fusión Excisión Inclusive la liquidación De las sociedades Y Dentro del cuerpo Normativo De la ley General de la sociedad De mercantiles Tiene un contrato Regula un contrato Que es el contrato De asociación En participación Y esta ley Es parte del derecho Mercantil Y es parte del código De comercio ¿No? Bueno ¿Qué nos dice la ley Que la sociedad de mercantiles Con referente al contrato De asociación De participación? Nos dice lo siguiente Textualmente La asociación De participación Es un contrato Por el cual Una persona Concede a otras Que le aportan Bienes o servicios Una participación En las utilidades Y en las pérdidas De una negociación Mercantil O de una O varias operaciones De comercio Entonces De primera instancia No tiene que quedar claro Que la asociación De participación Es un contrato Es un contrato Jurídico No es una sociedad No es una sociedad Mercantil Aunque esté En la ley De asociación Mercantil Que es en esa ley En su artículo 1 La ley De asociación Mercantil No prevé Como una sociedad Mercantil El contrato A asociación De participación Entonces De primera instancia Esa parte Tiene que quedar Muy claro ¿No? Segundo ¿Cuándo sí ¿Cuándo sí Utilizas Este tipo De figuras En la práctica Este compañeros Normalmente Cuando Tienes una sociedad Y tú quieres Hacer partícipe A otras personas Para hacer crecer Tu negocio Pero tienes Ese miedo De que entren A tu sociedad Y le empiecen Dar un uso Inadecuado Aunque Los abogados Cuando hacen Las 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 incorporaciones De algunos nuevos socios Pues ahí le ponen Ciertas limitaciones ¿No? Que limitaciones A A no A no tener Voz y voto Limitaciones A A no tomar Decisiones Administrativas Pero al final De cuentas El incorporar Un Un nuevo Socio A la sociedad Si no se llevan Bien Si el negocio No queda bien Por lo regular Es difícil Divorciarse ¿No? Es muy complicado Adicionalmente El miedo De 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 Algunas Personas Es que por Regular Cuando tú Constituyes Una sociedad Normalmente Lo constituyes Con un capitán Muchico Hay que ser La realidad En años Anteriores La ley De la sociedad De mercancía Si contemplaba Un capital Fijo Mínimo Por ejemplo La sociedad De más Cijadas ¿No? La sociedad De reposición Limitada Anteriormente La ley Contemplaba Un capital Pico De Mínimo De 3 mil pesos Y en el caso De la sociedad De ser Anónima De 50 mil Ahora ya no Ahora ya Tú puedes Constituir Una sociedad Con Con el capital Que tú quieras Entonces Si antes Era un mínimo Pues ahora Ese mínimo Va a ser más mínimo ¿No? Ahora en la práctica Algunas personas O ya por Costumbre Siguen Constituyendo Las sociedades Anónimas Con 50 mil Pesos O inclusive Ya Con 5 mil Pesos Y no hasta Mil pesos Cada quien pone 500 pesos Cada uno De los socios Bueno Pues en la práctica Por regular Los Los micro Y pequeños Empresarios Muy raro Los 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 medianos Y grandes Las sociedades Están constituidas Por un capital Muy fijo Muy chico Entonces Entonces Cuando el socio Que es una sociedad Prácticamente familiar Vamos a poner Una SRL Que la constituyen Prácticamente A lo mejor El empresario Y su esposa Y la constituyen Por mil pesos De capital Entonces A veces Ellos quieren crecer Su negocio Y resulta Que quieren invitar Al hermano El empresario El empresario Va a invitar A su hermano A invertir En su negocio Y a crecer Entonces Si el hermano Llega Con una cantidad Superior A lo que aportaban Los socios Fundadores De la sociedad O prácticamente El dueño Del El nuevo dueño De la De la sociedad Se convierte En el hermano Y el empresario Pues corre El peligro De De perder Su Su patrimonio Que Que constituyó Entonces Para evitar Ese tipo De 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 Situaciones Siempre Por lo rural Se acostumbra A ofrecer Este tipo De contratos Donde Tú Participas A otra Persona El cual Se compromete A aportar Una Un dinero Y tú A realizar La actividad En este caso Se le conoce Como el El asociante Y el asociado ¿No? El asociado Viene siendo La persona Que participa En Aportando Bienes O servicios Y el asociante Pues es la persona Que figura ¿No? Que figura Ante terceros Y ahorita Más adelante Vamos a Vamos a comentar Ante las autoridades Fiscales Quien figura También ¿No? Entonces Antes de darle Al siguiente slide Nada más Que quede muy claro Entonces Es un contrato Es un contrato Jurídico Regularmente Se utiliza Para Para Hacer Alianzas Comerciales Este Alianzas De negocios Y Proteges El patrimonio Que tienes Constituido En tu sociedad ¿No? Entonces Una vez Que estas dos Personas Se unan Ese contrato Va a generar Un negocio Y las utilidades Y las peras Que genera Ese negocio Se van a repartir Entre ambas partes Entonces No sé si Hasta ahora En esta parte Tengan algún comentario Bueno Ahí está Otro punto Resaltante Dentro La asociación De participación Y así Lo plasma La propia Ley No de la materia La asociación De participación No tiene Personalidad Jurídica Por consiguiente Tampoco No Tiene una razón Social O denominación Como Comúnmente Lo tienen Las sociedades Mercantiles En el caso De una Sociedad Anónima Pues su denominación Es una ESA En el caso De la sociedad Repositorial Limitada Limitada Disculpen Su razón Social Es la CRL Entonces Ellos No No Un contrato Social De participación Volvemos Al mismo No tiene Personalidad Jurídica No se Consigue Persona Física No se Consigue Persona Moral Por consiguiente No No tiene Razón O denominación ¿No? Y El contrato Por supuesto Se recomienda No Bueno No se Recomienda Pero está Por escrito Más Sin embargo Si se Recomienda Que se Protocoliza Antenotario O Antecorredor Público ¿No? Este Contrato Que se Protocolice Pues no Va a estar Sujeto A A Registro ¿No? Al registro Público De la Propiedad Y Comercio Sin embargo Pues si Se puede Tener Por escrito La recomendación Es No tener Por un Escrito Privado Siempre Va a ser El tema De De elevar La escritura Pública O el tema De la Fecha Cierta ¿No? Ahorita Está muy Está muy fuerte Ese tema De que Con la Jurisprovencia Que salió De fecha Cierta Que si No Que si Los Contratos Privados No No se No se Escriben En el Registro Público O no Se le Se le Se le Da Que Este Protocolización Atenotario Corredor Público Pues no Se considera Que tiene Una fecha Cierta ¿No? Y por lo Tanto La autoridad Fiscal Si le Conviene Si es Si Si ese Contrato Le Le Afecta Y no Está Protocolizado Por lo Va a Desechar ¿No? Bueno Ok La complicación Viene Aquí En La Materia Fiscal ¿Por qué Viene La Complicación? Y ahorita Se van a Cuentar Voy a citar El artículo 17b Del Código Fiscal De La Federación Pero Así Tal Como 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 Dice Literalmente La Disposición ¿No? Para que no Haya Alguna Malinterpretación Dice Para los Efectos De las Disposiciones Fiscales O sea Para los Efectos De la Ley Fiscales Se tendrá Por asociación De participación Al conjunto De personas Que Realicen Actividades Empresariales Con motivo De la Celebración De un Convenio Siempre Que Las Mismas Por Disposición Legal O Del propio Convenio Participen De las Utilidades O De las Pedidas Derivadas De dicha Actividad Si se Fijan Hasta Este Momento La definición Es un Poco Parecida Al A La Asociación De Participación Nada Más Que Aquí